La tarde de este sábado se suscitó un choque volcadura de un tráiler que transportaba aguacates. Presuntamente perdió el control del automotor por el asfalto mojado. Sobre los hechos se conoció que el tráiler quedó a un costado sobre la cuneta de la rua que conecta la ciudad de Pascuaro con Morelia, por lo que inmediatamente cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar. Se desconoce si hubo heridos en el percance, pero en el lugar se encontraba policía Michoacán para comenzar las diligencias y tratar de hacer fluir el tránsito vehicular.